Hola queridos seguidores. Recientemente han estado circulando varias denuncias sobre la relación entre la exitosa actriz Anderchel y el empresario Hakan Sabank. Aunque los dos parecen estar juntos, los medios visuales y las plataformas de redes sociales están difundiendo especulaciones de que Anderchel está actuando para vengarse de Hakan Sabank. Sin embargo, ¿cuál es la verdad de estas afirmaciones? Examinemos un poco la situación antes de investigarla. La relación entre Anderchel y Hakan Sabank comenzó hace unos meses con mucha ilusión e interés. El dúo anunció su amor mutuo con las románticas fotos que compartieron en las redes sociales, y lograron llamar la atención de los medios. Sin embargo, recientemente ha comenzado a correr la noticia de que hay problemas entre la pareja, y que su relación ha llegado a su fin. Según algunas fuentes, se afirma que Anderchel hizo varios planes para vengarse de Hakan Sabank después de la separación. Se dice que uno de estos planes propuestos es difundir noticias negativas a través de los medios de comunicación para dañar la reputación de Hakan Sabank en el mundo empresarial. Sin embargo, no se han presentado pruebas concretas y estas afirmaciones son meras especulaciones. No hay pruebas sólidas de que Anderchel tenga intención de vengarse de Hakan Sabank. El motivo de esta afirmación es la acusación de que Hakan Sabank tuvo una aventura con otra mujer mientras estaba con Anderchel. Se sabe que la actriz tiene una actitud profesional a lo largo de su carrera, y se preocupa por mantener su vida privada alejada de los medios. Por lo tanto, es necesario presentar más pruebas para confirmar la autenticidad de tales afirmaciones. Aunque las relaciones de celebridades son de gran interés para el público, tales especulaciones son generalmente bajas en verdad. Es importante respetar su privacidad y no dejarse atrapar por chismes. Es importante recordar que las acusaciones de que Anderchel actúa por venganza tras la separación son especulativas y no se basan en la realidad. Como resultado, después de que terminó la relación entre Anderchel y Hakan Sabank, se ve que se han hecho algunas acusaciones, pero aún no se han confirmado. Adiós.